No tire colillas sin apagar, cuando un monte se quema, algo suyo se quema. ¡Uf, qué trabajo! Hay que evitar los incendios. Este fuego es peligroso. Por favor, cuidado con el fuego. El monte es riqueza para todos. Consérvelo. No tire colillas encendidas. Recuerde, solo usted puede evitar el incendio en el monte. Muchas gracias. ¡Cuidado! Se ha corrido el fuego al monte al quemar los pastizales. Y además de quemar el monte, pueden perjudicar sus intereses. ¡Uf, qué trabajo! Y vosotros, tened también cuidado al eliminar vuestros rastrojos. No tiréis cerillas encendidas. Podéis incendiar el monte. Así se hace. Tirar las colillas sin apagar es peligroso. Recuerde, solo usted puede evitar el incendio en el monte. Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Solo usted puede evitar el incendio en el monte. No arroje cerillas encendidas. No tire colillas sin apagar. No encienda fuego. Recuerde, solo usted puede evitar el incendio en el monte. ¡Ah!